El representante legal de la veeduría ciudadana en San Gil y líder agrario de la provincia, socializó su permanencia y participación que hizo en una comisión de esta región que estuvo en Bogotá en reuniones paralelas del Comité Nacional de Paro. Guaiteros Toledo dice que en esa reunión hubo presencia de delegaciones de diferentes partes del país. En Bogotá, en la Universidad Nacional, participamos más de 1.700 líderes de más de 800 procesos organizativos de los cuatro puntos cardinales de Colombia. Durante dos días, en viernes y sábado, estuvimos sesionando en Bogotá. ¿Cómo llevamos a cabo esa actividad? Pues hubo una instalación, hubo un análisis de contexto y luego nos dividimos en comisiones. Hicieron seis comisiones, pero al final una de las comisiones, la Comisión Económica, dio origen a la Comisión Agropecuaria de este país. Estuvo entonces también la Comisión de la parte social, todo lo social. Estuvo también la Comisión de Análisis Organizativo. Hicimos el análisis también que se hizo por parte de una comisión de la situación cultural y la situación de arte en este país. En el certamen también hubo presencia internacional, dijo el líder Gagrario. Además, explicó acerca de la etapa actual en que se desarrolla la situación. Entablar no un proceso de diálogo, sino un proceso de negociación con el Comité Nacional del Paro. Por eso se reitera y se impulsa esa exigencia que el Gobierno Nacional deba hacerlo. Pero también quedó advertido que si el Gobierno Nacional no está dispuesto a negociar, sino solamente a dialogar, vamos a persistir en las acciones de presión y en las acciones de movilización y en las acciones también de reivindicación. Las comisiones deliberaron un día, dijo el líder agrario. Indicó que en cada reunión se presentaron más de 300 ideas, entre exigencias y propuestas. Una de ellas es la de llegar a las vías de hecho si el Gobierno no cede.